¿Qué pasa con el nuevo barrio? Seguridad, nada más, más seguridad. Yo sé que esto ya, varios vecinos ya salieron en los medios de comunicación, en las radios, en el programa del señor Juan Piroble, en el programa de Paula Chanta. Estuvieron muy molestos y exponiendo realmente que queremos más seguridad en el barrio, que por lo menos la comisaría que tenemos acá al frente, por lo menos que pasen cada media hora el móvil, porque vos viste, el sacrificio de la gente que está ahora levantando su tapio, porque sabemos que está todo caro, los materiales, y realmente duele en el alma que esté sucediendo estas cosas. Acá somos todos laborantes, Roberto, sé que tu hija también tiene una casita acá que le tocó, así que cuando tomen las imágenes a ver las casitas que de a poco estamos, cada vecino levantando su tapio y realmente duele mucho de que a la madrugada haya personas que se estén escondiendo en los cañaverales, haciendo la guardia, mirando. Acá todos tenemos motos, tenemos autos y realmente estamos un poco preocupados y también por nuestros niños también, tenemos miedo porque a veces pasan tráfico, uno no lo conoce y queremos más seguridad nada más para el barrio. Algo parecido está pasando en el barrio 25 de mayo, porque inclusive un día yo estaba en el barrio 25 de mayo y se decía que conversando con una persona y casualmente la persona que estaba conversando, que era del barrio, me decía cuando pasaron tres muchachos, mirá, esos son ladrones, esos son ladrones, me decían, pero la policía no hace nada, no sé. Acá tendría que haber una reunión con los policías, ¿no es cierto? O con la policía o con el intendente y los vecinos. Sí, buena pregunta, Roberto. Justamente hubo reunión entre los vecinos. Yo no pude participar porque yo estuve de viaje, llegué ayer. Bueno, cada vecino ya se juntaron, están por elevar una nota para tratar de tener una reunión con el comisario de acá para, bueno, para exponer todo lo que está pasando. Y pedimos más seguridad, yo creo que pasaron la nota para hablar con el comisario, creo que estaría de más ir, presentarse, golpear la puerta, decir, mirá, queremos charlar porque realmente queremos más seguridad en el barrio. Y bueno, queremos eso, que también hemos pensado buscar gente de seguridad, que cada vecino aporte un dinero para pagar a alguien que por lo menos pase todas las noches, a partir de las 10 de la noche hasta el otro día. Pero bueno, eso queremos más seguridad y que bueno, que esto se termine porque acá hay mucha gente laburadora y no queremos culpar a nadie, a nadie, en el sentido, puede ser de un barrio, puede ser de otro, no queremos nombrar a nadie porque también tenemos un poco de miedo, pero que se termine, las olas de robo que se termine y que vivamos tranquilos, Roberto, es lo único que pedimos ya que es un barrio nuevo, así que vivamos tranquilos porque acá hay mucha gente laburante, como te lo vuelvo a recalcar de nuevo.